Con esta exposición fotográfica pretendemos promover la cultura visual y acercar la comunidad universitaria a distintas perspectivas y realidades que forman parte de nuestro entorno. Podrán disfrutar de ella desde hoy hasta el 31 de enero de 2025. Con la macrofotografía y con estas técnicas nos ayuda a profundizar un poco más en algo de los estudios relacionados con el comportamiento animal y vegetal. Y aquí hay representadas como dos secciones. Una es el comportamiento animal, pero siempre en artrópodos, en el que se pueden ver las imágenes, te cuentan como una historia, te cuentan un suceso. La otra sección sería la de flora y en ella se muestran adaptaciones curiosas y detalles. La intención y el objetivo de esta exposición y del proyecto de macrofotografía es dar a conocer un poco este mundo más pequeño, que desconocemos mucho, pero en el que nos podemos incluso en algunas ocasiones, en algunas imágenes, nos podemos sentir identificados. Por ejemplo, el comportamiento del cuidado de las crías. Hay cosas que me gustaría darlas a conocer un poquito. Chau.